Para hoy quise hacer un regalo especialmente para el día del padre y se me ocurrió que podríamos hacer un carrito como este para poder agregarle diferentes productos, los productos preferidos de papá Este carrito tiene dos espacios Este que es grande para poder agregarle ya sea papitas o ya sea frutas, lo que queramos agregarle y esta sección que es para agregarle bebidas y lo podemos decorar como nosotros queramos ya sea colocarle fotos o algunos mensajes, decorarlo de otra manera con otros colores El material principal que utilicé para poder hacer este carrito es una caja de cartón Estas son las piezas y las medias que vamos a necesitar Dos piezas de 35 centímetros por 27 centímetros Dos piezas de 35 centímetros por 13 centímetros Dos piezas de 26 centímetros por 13 centímetros En una de las piezas grandes vamos a hacer las siguientes marcas Hice este cuadrado de 19 centímetros por 17.5 centímetros Para marcarlo me guié de estos 4 centímetros a cada lado Para hacer esta parte lo que hice fue dejar 3 centímetros en este lado hacer esta línea y dividirlos en 3 secciones que serían 9 centímetros, 9 centímetros y 9 centímetros De esta línea acá hay 2.5 centímetros Y de esta línea acá hay 8 centímetros en cada lado Estas medidas son solamente para esta pieza que es la pieza que va a ir en la parte de arriba Ya que tenemos todas las medidas listas voy a recortar esta pieza Y para eso voy a utilizar la regla y el bisturí o el cúter Ahora sí, ya esta parte la recorté y simplemente es quitarla Tengo estos vasos Y estos vasos son para colocarlas en estos espacios Aquí es porque yo quiero colocar jugos o gaseosas Este vaso va a ser como la medida para yo saber más o menos cuánto espacio necesito para colocar el jugo o la gaseosa que voy a colocarle al carrito Entonces lo coloco acá Voy a calcar estos vasos en cada uno de los 3 cuadros Se calcan y se recortan O si no quieres hacer esta parte que es con los vasos también se puede dejar un espacio en cada cuadro para recortar esta parte no en forma de círculo sino en forma de cuadrado Así no nos tenemos que estar preocupando por la recortada de el cartón sabiendo que es un círculo y puede ser un poco complejo para poder recortar Eso es mucho de gusto Ya si quieres en círculo o quieres en cuadrado Ahora lo que voy a hacer es empezar a pegar todos los lados Estas dos que son de 35 cm x 13 irían aquí Se pega esta encima y esta otra va acá Yo voy a pegar todo con silicona caliente La silicona se la voy a aplicar a este orden Coloco esto aquí Luego pego y hago presión hasta que seque Aquí ya pegué estas dos piezas Ahora voy a pegar estas dos que son de 26 cm x 13 Estas dos irían en estos lados Aquí voy a armar el contenedor de esta parte que es donde irían como dulces Para eso necesito dos piezas de 10 cm x 16.7 y dos piezas de 10 cm x 19 cm Estas dos piezas irían de esta manera Le voy a aplicar silicona caliente por este borde o por este de acá Y pego este lado Y este otro lo pego acá Ahora con estas dos piezas que son de 16.7 x 10 Estas las voy a pegar de esta manera Este a este lado Y este a aquí Para formar el contenedor donde van a ir los dulces Listos todos los lados Ahora, recuerdas que en esta parte nosotros habíamos cortado un cuadrado Este cuadrado que estaba acá Antes de recortarlo Lo vamos a usar como el suelo de este contenedor Le voy a aplicar silicona caliente por todo este borde Y pego esta tapita Y así es como formamos el contenedor para los dulces Pero antes de pegar la tapa del contenedor Lo que quiero es calcar toda la parte de arriba En foamy escarchado negro Entonces para esto Cojo el foamy escarchado negro Coloco esta pieza encima del foamy Y con el lápiz voy a empezar a calcar Por fuera y también por dentro Ya recorté el foamy guiándome de todas las medidas de la base Esto es importante para que el foamy quede preciso Adicionalmente le puse cinta de enmascarar en estos círculos Para que no se vea la parte de adentro del cartón Y pueda pintarlo Como ya está lista esta parte del foamy Que es con lo que voy a decorar la parte de encima Lo que voy a hacer es empezar a pintar con negro Toda la parte de adentro Ya formé la parte superior Y pinté todas las partes por dentro Esta es la tapa para ponerle a este contenedor Entonces le agrego silicona caliente por todo este borde Y esta tapita la pego encima Ya pegué la tapa Y queda algo así Ahora recuerda que hicimos otra de estas Que vendría siendo esta Y esta es la que se va a pegar aquí Yo lo voy a pintar de negro Silicona caliente por todo este borde Y lo pego Adicionalmente voy a forrar todos los lados Con foamy liso Para las roditas lo que estoy usando es esta cinta grande Lo que hice fue cargarlas en cartón Y para una sola ruedita voy a utilizar dos de estos círculos en cartón Se recortan y se pegan juntas con silicona caliente Aquí ya pegué los dos círculos Y en una de las caras lo que hice fue marcarlo a la mitad Este círculo lo voy a calcar en foamy escarchado Aquí ya recorté el pedacito de foamy Y ahora mira que está la línea en el círculo Lo que voy a hacer es pegar esta encima de esta que no tiene la línea Recorto dos tiritas de un centímetro del mismo foamy escarchado Para poder pegarlo alrededor de mi círculo Y formar las rueditas Aquí ya tengo la ruedita forrada por todos los lados Y por esta parte de enfrente Esta rayita es para poder me guiar por donde voy a pegar De aquí a la rueda voy a dejar 4 centímetros Y le aplico silicona caliente por toda esta parte Volteo la rueda Organizo para que quede completamente alineada Para que se puedan pegar todas las rueditas al mismo nivel Aquí ya quedaron pegadas las rueditas al nivel que necesitaba En una hoja hice esta figura Aquí se van Esta figura la calqué en cartón dos veces Porque necesitamos esta figura dos veces Y la forré de esta manera En esta parte con foamy escarchado Y alrededor por la parte de atrás con foamy liso Recorte esta figura de 27 centímetros por 13 centímetros Esta figura se enrolla Lo podemos pintar o forrar con foamy liso o escarchado Aquí ya pegué estas piezas Les apliqué silicona caliente en toda esta parte por dentro La pegué en la misma altura Y este es el rollito de cartón que hicimos Lo forré con foamy liso Y así ya queda listo el carrito Simplemente es agregarle las bebidas Y agregarle los dulces por dentro O si queremos colocarle como un letrero de Feliz Día del Padre O te amo Para los productos le voy a agregar lo siguiente Para esta parte le voy a agregar 3 yogures 1, 2 y 3 Y en esta parte le voy a agregar paquetes de papitas Unas palomitas, papitas de mayonesa y unos yuppies Para este regalo lo importante es colocarle los productos Que le más le gusta a papá Y decorarlo según nuestro estilo Y el mensaje que queramos transmitir